El clima favoreció a una gran diversidad de dinosaurios en el territorio que hoy es México. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, en este país se han encontrado varios yacimientos repletos de fósiles que dan luz sobre las distintas especies que habitaron este territorio. Hoy te presentamos, 7 dinosaurios que habitaron México. Comencemos. Sintarsus Vivieron a principios del período jurásico hace aproximadamente 200 y 190 millones de años. Midió alrededor de 3 metros de largo y pesó 32 kilogramos. En un yacimiento, se han hallado huesos de 30 especímenes juntos, por lo que los paleontólogos piensan que vivieron en manadas. Este depredador, se alimentaba por carroña, además de ser uno de los dinosaurios más antiguos en el que se sugiere la presencia de plumas. Se encontraron fósiles en África, Norteamérica y México. Dada la estructura ósea de su mandíbula se cree que era muy débil para una batalla. CITOSAURUS 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 que quiere decir, reptil separado, vivió a finales del período cretácico hace aproximadamente 73 millones de años. Este presentaba una adaptación especial en el hocico, que resultaba ancho en su extremo. Caminaba en dos como en cuatro patas y su cabeza era estrecha con un bulto en la corona. Esta especie tenía una longitud de 10 metros y un peso de alrededor de 4 toneladas. Fue un gran herbívoro que alternaba la posición bípeda con la cuadrúpeda para alimentarse. La cresta nasal de CITOSAURUS, aunque su forma verdadera es desconocida, se pudo haber utilizado para una variedad de funciones sociales tales como identificarse entre sexos o especie y graduación social. SAURORNITOLESTES SAURORNITOLESTES, traducido, ladrón reptil ave, vivieron en el cretácico superior, hace aproximadamente entre 77 a 68 millones de años. Equipado con una garra retráctil en forma de hoz en el segundo dedo de cada pie. Este era un dinosaurio carnívoro bípedo. Media aproximadamente 1,8 metros de largo 1 de longitud y de 10 kilogramos de peso. Alcanzaba una altura de 60 centímetros hasta las caderas. Debió haber tenido un excelente sentido del olfato, ya que su cráneo sugiere que tuvo un inusual gran bulbo olfativo. Los segundos dientes premaxilares pueden haber sido estructuralmente especializados para acicalarse las plumas. El primer espécimen fue descubierto en 1978 nombrando los SAURORNITOLESTES LANGSTONI. Una segunda especie, SAURORNITOLESTES ROBUSTUS en 2006. CENTROSAURUS Centrosaurus Apertus traducido como reptil de punta aguda abierto. Es la única especie conocida del género extinto Centrosaurus, que vivieron a finales del periodo Cretácico hace aproximadamente entre 76,5 a 75,5 millones de años. Los cuerpos masivos del Centrosaurus fueron soportados por extremidades robustas, media a unos 6 metros de largo. Presentaban un solo cuerno sobre la nariz, el cual podía curvarse hacia adelante o hacia atrás dependiendo del individuo y la ornamentación del volante disminuye al aumentar la edad. Las mandíbulas de Centrosaurus se adaptaron para esquilar a través de material vegetal resistente. Se sugiere que eran animales gregarios y que podrían haber viajado en grandes manadas. La función de los adornos y cuernos ceratopsianos, incluyen la defensa de los depredadores, el combate dentro de la especie y la exhibición visual. ALAMOSAURUS Alamosaurus sanjuanensis que quiere decir, lagarto de ojo álamo de condado de San Juan, que vivió a finales del periodo Cretácico hace aproximadamente 70 y 66 millones de años. Este es considerado titanosaurio. Como saurópodo tenía una cabeza pequeña, un largo y robusto cuello, cuerpo corpulento, patas cilíndricas para soportar su peso y una cola para ayudarle en el equilibrio y coordinación locomotora. Se estiman que estos colosos midieron entre 20 y 24 metros de longitud, 12,6 metros de altura hasta la cabeza y entre 32,7 y 50 toneladas de peso. Se sugiere que un adulto pudo crecer a tamaños descomunales con un peso estimado de 73 toneladas. Estos enormes dinosaurios eran herbívoros y se cree que fueron de los últimos en extinguirse. Teniendo los mayores fósiles en América del Norte y México. La Bocania La Bocania anómala, es la única especie conocida del género extinto la Bocania de dinosaurio terópodo, probablemente tiranosauroide. Vivió a finales del periodo Cretácico superior, hace aproximadamente 73 millones de años. Aunque su tamaño exacto es difícil de establecer, la Bocania era probablemente un carnívoro de tamaño medio de cerca de 6 metros de largo y su peso en 1,5 toneladas. El nombre del género se refiere a la formación la Bocana roja. GORGOSAURUS GORGOSAURUS LIBRATUS Compartía grandes similitudes con el TIRANOSAURIO REX, sin embargo se hallan pocas diferencias entre ambos. Aun con estas similitudes, el GORGOSAURUS era más pequeño que el TIRANOSAURIO REX. DEJANOS TU LIKE EN NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK DEJANOS EN LOS COMENTARIOS CUAL DE ESTOS TE GUSTO MÁS PARA HACER UN CONTENIDO EXCLUSIVO SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE GRACIAS POR VER ESTE VIDEO NOS VEMOS EN UNA PRÓXIMA ENTREGA DE